Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. A continuación voy a explicar qué es una oferta pública de adquisición, también conocida como OPA, y también explicaré cuál es el tipo de estrategia o la forma en la cual nosotros deberíamos enfrentar una OPA, especialmente sobre aquellas acciones que son de nuestro interés. Lo primero que tengo que decir es que una OPA o oferta pública de adquisición es un procedimiento o es una transacción mediante la cual una persona jurídica, es decir, una empresa o un particular, pero generalmente es una empresa, intenta comprar, intenta adquirir una participación significativa de acciones de otra compañía que cotiza en los mercados financieros. Este porcentaje de participación que se considera significativa oscila entre el 20 y el 25%. Esto depende de la legislación financiera y bursátil de cada país. Generalmente es el 25%, pero existen algunos países en que la participación que se desea adquirir y que obliga a ejecutar una OPA es del 20%. Puede ser el 25% o puede ser el 20%. El hecho es que cuando una empresa desea comprar una cantidad de acciones que se considera significativa porcentualmente, una cantidad o una participación de acciones significativa de otra empresa, pero específicamente de otra empresa que cotiza en bolsa, esta transacción debe ejecutarse a través de una OPA. ¿Por qué la deben ejecutar a través de una OPA? Porque cuando una empresa tiene sus acciones circulando en el mercado, todo lo que ocurra, fusiones, adquisiciones, ventas o compras que tengan que ver sobre las acciones de esa compañía o sobre la compañía completa, todo ese tipo de operaciones se consideran de interés general o de interés público para el mercado. Es una información que le interesa no solamente a los accionistas mayoritarios, sino también a los inversionistas minoritarios, es decir, personas que como usted o como yo compran y venden acciones en los mercados. Entonces, como es información de interés público, de interés general y que afecta la formación de precios en los mercados, esta transacción de compra de parte de una compañía sobre otra compañía que cotiza en bolsa debe ser por obligación realizada a través de una OPA o a través de una operación pública de adquisición. En términos generales, una OPA es todo lo contrario a una OPB o una oferta pública de venta. Una oferta pública de venta es una transacción mediante la cual una compañía ofrece o quiere vender una parte de sus acciones en el mercado. Estas son las OPB, una transacción a través de la cual una compañía quiere vender sus acciones, que es una participación del capital sobre esa compañía, quiere vender una cantidad de acciones en el mercado. Es una venta. Por el contrario, una OPA es una compra, una operación pública de adquisición. Pero lo que más me interesa es explicar cuál es la forma en la cual nosotros deberíamos enfrentar este tipo de situaciones en los mercados. Porque muchas personas al desconocer cuál es el detalle o al desconocer cuál es el efecto que este tipo de transacciones tienen sobre el precio de las acciones que ya cotizan en bolsa al desconocer cuál es la reacción del mercado, con frecuencia toman decisiones equivocadas. Y para que se entienda un poco mejor, lo voy a explicar en el tablero. Generalmente, una OPA se realiza sobre las acciones de una compañía que cotiza en bolsa. Y lo digo porque también podría ser una OPA sobre las acciones de una compañía que no cotiza en bolsa. Pero en este caso es una compañía que sí cotiza en bolsa. Vamos a suponer que las acciones de esta compañía que va a ser objeto de OPA se transan. Por ejemplo, el gráfico se está moviendo de esta forma y las acciones se transan a 5 euros o a 5 dólares. No importa la moneda o la divisa en la cual se denomine. Vamos a suponer que este es el gráfico actual de precios. Pero llega un día en el cual se conoce que una compañía que vamos a denominar como la compañía A quiere comprar una cantidad significativa de acciones de otra compañía que vamos a denominar B. Las acciones que estoy mostrando en este gráfico o la cotización que estoy mostrando en este gráfico son de la compañía que estamos denominando B. Y estas acciones, como acabo de mencionar, se cotizan a 5 euros o a 5 dólares. La compañía A quiere comprar una cantidad significativa de acciones de la compañía B. Por lo tanto, debe ejecutar una OPA. La OPA implica que la compañía A debe decirle al público, debe decirle al mercado y debe decirle a los reguladores cuál es el precio al cual desea ejecutar esa OPA. Debe hacer público el precio del negocio. Vamos a suponer que la OPA se va a ejecutar con una prima, que es lo que ocurre frecuentemente, es lo que siempre ocurre generalmente. Cuando se llevan a cabo OPAs, se paga un precio por arriba de la cotización actual de mercado. A esto se le llama prima, entonces vamos a suponer que la OPA se va a realizar no al precio de mercado actual que es de 5 euros, sino que la OPA se va a realizar a un precio de mercado que vamos a suponer de 12 euros. Hasta este punto tengo que hacer énfasis en que el objetivo principal para que la compañía A decida comprar a través de una OPA las acciones o una participación significativa de las acciones de la compañía B es para sacarlas de circulación. Generalmente la OPA se hace para comprar la totalidad de las acciones y cuando compran la totalidad de las acciones es para sacarlas de cotización. Es para que los accionistas actuales vendan y los que la compran se las queden y salen de bolsa, dejan de ser acciones en circulación. Entonces vamos a suponer que el precio de la OPA se fija en 12 euros o en 12 dólares. Inmediatamente el mercado conoce esta situación, los precios o el gráfico de precios nos va a mostrar un movimiento alcista que se denomina vertical y rápido. Inmediatamente en cuestión de minutos o en cuestión de un par de horas, el gráfico se va a mover fuertemente hacia arriba, un movimiento alcista, vertical y rápido y con frecuencia inmediatamente visita el nivel de 12 euros o de 12 dólares que es el precio de la OPA, es el valor de la OPA por acción. Inmediatamente llega a este nivel, los precios se quedan allí quietos y se empieza a formar lo que se conoce como un movimiento lateral o un movimiento horizontal y lento. Muchas personas intentan comprar las acciones al precio actual cuando se conoce la OPA, pero generalmente cuando se conoce la OPA, inmediatamente, inmediatamente el mercado busca el precio de la OPA. Entonces mucha gente llega y compra aquí en la cresta de la ola. Esto no es una buena idea porque si el objetivo de la OPA es sacar las acciones de circulación, pues seguramente las acciones o el precio de las acciones no tendrá ningún incentivo para continuar subiendo. No existe ese incentivo porque las acciones van a salir del mercado. Entonces el precio de las acciones simplemente se quedará cotizando en torno a los 12 euros o a los 12 dólares, que es el precio estipulado de la OPA. Entonces comprar este nivel ya no significa nada porque ya no existe un potencial de valorización. Las acciones van a salir del mercado y el nivel de 12 euros va a ser su precio máximo. Entonces comprar este nivel seguramente será una mala idea. Pero existe otra situación por la cual comprar al precio de OPA seguramente puede ser una mala idea. Y es que una vez se fija el precio de la OPA, una vez esto se da a conocer al público, esto no está escrito sobre la piedra. Lo único seguro en esta vida es que tenemos que pagar impuestos y que nos vamos a morir. ¿Qué quiere decir esto? Que la OPA es un negocio. Un negocio que se puede deshacer. Lógicamente cuando se hace el contrato, el contrato previo, el due diligence, como se le conoce al estudio, a la formalidad y al contrato que se hacen en este tipo de transacciones o en otro tipo de valoraciones, en este contrato se estipula una sanción para el vendedor si se quita de la OPA y para el comprador si decide deshacer la OPA. Pero si el comprador ya no quiere comprar porque no le conviene, pues él no tendrá inconveniente en pagar la sanción. Entonces, si la OPA se llega a dañar, si ese negocio se llega a deshacer, pues seguramente lo que harán los precios en el mercado es ofrecernos a continuación un movimiento bajista, vertical y rápido que niegue completamente el movimiento alcista previo. En síntesis, cuando nosotros nos enfrentamos a una OPA debemos entender que los precios en el mercado inmediatamente irán a buscar el precio de la OPA. Puede ser que los precios al principio se comiencen a mover hacia arriba muy lentamente porque la noticia todavía no se conoce, porque esta noticia solamente la conocen los directivos, solamente la conocen algunos empleados de las compañías que se encargan de valorar el negocio, la conocen algunos otros empleados de confianza, lo conocen la esposa de esos empleados de confianza, lo conocen los hijos de los directivos y de los empleados de confianza, lo conocen ciertas personas que tienen cierto poder de decisión y cierto manejo y cierto conocimiento de esa transacción. Entonces, seguramente estas personas, aunque es ilegal, podrían tomar la decisión de empezar a comprar sin que nadie más lo sepa. Esta es una hipótesis. Yo no conozco ningún caso, es simplemente una hipótesis. Entonces, por ese tipo de situaciones, las acciones podrían empezarse a mover hacia arriba. Pero a medida que el rumor se va conociendo, a medida que la noticia va teniendo una trascendencia, pero todavía no es formal, los precios pueden irse moviendo hacia arriba. Pero hasta que el negocio no se conoce, es simplemente un rumor, es simplemente una especulación. Y nosotros nunca deberíamos operar con especulaciones. El hecho es que cuando se conozca ese negocio, las personas que tenían el conocimiento técnico, fundamental, gráfico, o porque tenían información privilegiada, las personas que tenían la capacidad de beneficiarse de ese negocio antes de conocerse la noticia, esas personas ya compraron. Por lo tanto, cuando la noticia se hace pública, cuando sale en el internet, cuando sale en los diarios, cuando sale en la televisión, eso ya es público, eso ya lo conoce la montonera. Y cuando ya lo conoce la montonera, esa noticia ya no sirve para nada. Por lo tanto, las personas que pudieron comprar, porque tenían conocimientos técnicos, gráficos y fundamentales para comprar, pero no sabían la noticia, o las personas que ya tenían información privilegiada para comprar, esas personas ya compraron aquí abajo, y cuando se conoce la noticia, ellas lo que hacen es vender aquí arriba. Entonces, simplemente los que compren aquí arriba, simplemente estarán haciendo una labor poco noble, y es comprar lo que otros ya compraron con suspicacia, con inteligencia, y con conocimientos aquí abajo. Cuando nosotros enfrentemos una OPA, nosotros debemos hacer análisis técnico y análisis gráfico. Si nosotros sabemos hacer análisis técnico, podremos llegar a la conclusión fácilmente que este nivel de precios se encuentra en situación de sobrecompra. Es decir, que es un nivel de precios en el cual es una muy mala idea comprar. Y también deben tener en cuenta que desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista de este negocio, que es una OPA, desde el punto de vista de este negocio, comprar aquí ya no será una buena idea sencillamente porque las acciones después de la OPA se recogerán, saldrán de circulación y ya no habrán incentivos para que se sigan o para que se continúen valorizando. La única situación en la cual las acciones podrían seguirse valorizando es porque otra compañía, la compañía C, quiere hacer otra OPA sobre esas mismas acciones y para lograr obtenerlas tiene que ofrecer un precio por arriba de la OPA de la compañía A. Esa sería la única situación que hubiera múltiples OPAs sobre un mismo paquete de acciones. Pero generalmente es la compañía A que quiere comprar a la compañía B, ofrece un precio, el mercado persigue ese precio y ya no ocurrirá nada más. Los precios se quedarán estancados en este nivel hasta que se ejecute la OPA y las acciones salgan del mercado. Espero que este análisis les sea de utilidad, les ayude a tomar mejores decisiones. Esto es todo lo que les quería comentar. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.